Residentes en la comunidad de Los Espinos, del municipio de San Francisco de Macorís, denunciaron la situación que viven por el deterioro de sus calles, pese a los numerosos llamados a las autoridades. Aseguran que el gobierno lo mantiene en el olvido. Aquí si llueve, es un frío. Y mira, mira cómo está piedregado. Sí, toda la vida, porque lo que habían hecho es una cocina y siempre la dejan así. No, en esta calle, que esta gente vinieron y dicen un tollo, fue esta gente para acá, tú sabes, como te digo, ve ese montaje nuevecito y no tiene ni tres años y es rompido para acá, en esta tierra no se puede entrar de noche ni de día, porque cuando llueve, eso no va a salir un río. No sé cómo la gente no va a... A Dios, este peño que está pedido, que queremos que nos lo arregle, porque cuando llueve, es un tablazo de agua en esta calle que va. Estamos esperando que vengan a hacer la... Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.